Seguimos en sus ayuntos informales, vamos ya a nuestra segunda entrevista, también es una mesa doble, creo que van a pelear un poco menos que la mesa anterior, sobre un tema clave para la democracia uruguaya. Sí, ahí está, estamos hablando sobre el financiamiento de los partidos políticos. Durante la actual legislatura funcionó una comisión especial en el Parlamento, donde se discutió y se evaluó una nueva ley que regule justamente la financiación de los partidos políticos. Se tomó como base un proyecto de ley preexistente del año 2018, iniciativa del Frente Amplio, pero que naufragó por decisión a último momento del entonces diputado Darío Pérez, es un tema que hemos estado conversando en esta mesa. En estos años la coalición multicolor elaboró un documento con los puntos que apoya y los que no de aquel proyecto de ley, pero por ahora no se cuenta con los votos para apoyar esa iniciativa. Para saber dónde estamos parados en ese sentido, qué es lo que habría que hacer, qué sería lo mejor, si efectivamente es necesario tener una ley de financiamiento de los partidos políticos, que casi todos entendemos que sí, pero cómo tendría que ser esta ley. Ya recibimos en nuestra mesa a José Architorena, ministro de la Corte Electoral, y a Daniel Espinosa, ex titular de la Secretaría Antilavado. Muchísimas gracias por estar los dos aquí con nosotros. Buenos días. Bienvenida. Bueno, para empezar, ¿qué tan necesario y qué tan urgente es que Uruguay tenga una nueva ley de financiación de los partidos políticos? Uruguay ya cuenta con una ley desde el año 2009, que en realidad la tradición del Uruguay en financiamiento de los partidos políticos es muy vieja, tal vez Uruguay fue un país pionero en la materia. Ya en 1928, a propuesta de José Valle de Ordeón, se sancionó una ley que se empezó a pagar por voto, en un sistema que se fijaba un precio de impresión de la hoja de votación, de la lista, y se pagaba el equivalente a 20 listas por voto a los partidos políticos. Y eso continuó en el tiempo, a partir del año 54 se dictaban leyes previas a cada elección para el aporte del Estado a las campañas electorales, fundamentalmente pago por voto. En 2009 se llegó por primera vez a una ley de carácter integral, creo que fue entre el 85 al 2009 hubo como 10 proyectos de ley a propósito de este tema, finalmente en 2009 se aprobó este, que fijó un financiamiento para las campañas electorales con carácter general, introdujo algo novedoso que fue el financiamiento permanente de los partidos políticos con representación parlamentaria y también tiene todo un capítulo que tiene que ver con la regulación de los partidos políticos, que hasta el año 2009, pese a que la nuestra es una democracia de partidos, sólida democracia de partidos, no teníamos una normativa de partidos políticos, todo quedaba en manos de la reglamentación de la corte electoral. Había habido en la dictadura, ustedes se acuerdan, una ley que fue la que permitió las elecciones internas de los partidos políticos habilitados en el año 82, pero que fue derogada en el 85, o sea, bueno, esa ley del 2009 fue sin duda un gran avance. Creo que hoy, tres periodos electorales de aplicación, todos somos contestes, que está en condiciones de introducirse ajustes, mejoras, que contribuyan a una mayor transparencia del sistema. Un ajuste, por ejemplo, que se plantea es el de que se identifique a las empresas aportantes o donantes de los partidos políticos, que eso hoy no sucede, ¿verdad? Y que se pueda, yo complementaría lo que él decía, que se pueda controlar, que se pueda controlar, porque en definitiva tenemos una estructura, unas declaraciones que si no se controlan son como letra muerta. Eso es lo que pasa hoy. Es lo que está pasando hoy. Y yo a eso le quiero unir, yendo a la pregunta, a ver si es urgente o no es urgente. Se acaba de aprobar una evaluación nacional de riesgos del lado activo y financiamiento del terrorismo en Uruguay, que aprobó el Poder Ejecutivo, en el que participó muchísima gente. Lo que destaca es el crecimiento del crimen organizado. Estamos mucho peor que en la anterior evaluación, que fue en el 2017. Eso es como una bomba de tiempo, digamos, el crimen organizado busca caminos para llegar al poder. En todos los países del mundo pasa. Nosotros tenemos todavía, aparentemente, esa convicción de que acá no va a pasar o que acá no va a ser tan grave. Y eso es lo que le da la gravedad al asunto. Pero qué tan lejos estamos de concretar esa perforación. A nada, justamente, estamos diciendo, el crimen organizado creció, es notorio. Lo vemos en los asesinatos, lo vemos en la droga en el puerto, lo vemos en todos lados. En la frontera con Brasil, se habla de una posible penetración de grupos brasileños. Eso termina, siempre va a la política, siempre va a la política. Lo vemos en todo el mundo. Entonces, estamos como paralizados, diría yo, sin aprobar nada. Pero ya se podría ver a bandas narco financiando campañas electorales para esta rueda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se ha pasado en todo el mundo. Y el... Es que no hay motivo para que no pase. Yo confío en el sistema político uruguayo, perfecto, pero no hacemos nada para reforzar esa confianza que todos tenemos en las personas. Y el problema acá es que la Corte Electoral no tiene medios como para controlar que esto no pase, ¿correcto? La Corte Electoral aplica la ley. La Corte Electoral es un organismo que tiene una amplia potestad reglamentaria en el embarco de la Constitución y la ley. Y la ley, en realidad, es una ley que establece topes a las donaciones, prohibiciones, establece multas para el caso de incumplimiento, establece qué tipo de libros debe llevar la contabilidad de campaña, establece que hay que presentar presupuestos de campaña, establecer quiénes son los donantes y una rendición de cuentas posterior. Pero es un control formal. No hay un control... La ley no le asigna... Ni está dicho en la ley ni le asigna a la Corte la potestad ni los recursos para hacer una especie de auditoría, digamos. Para investigar, claro. Que, bueno, verifique la consistencia entre los datos que se aportan y la realidad de lo que fue la campaña electoral. En definitiva, la Corte cumple con eso, incluso con sus recursos propios. La Corte tiene tres contadores. Tiene un director y el subdirector de contaduría, del departamento de contaduría, y un contador. Que están pensados para el funcionamiento habitual cotidiano de la Corte Electoral, pero que en periodos electorales, como con otros funcionarios electorales, están abocados justamente a este análisis formal, digamos, de cumplimiento de lo que establece la ley para todos los actores políticos. Que es muy complejo, porque yo entiendo también que el problema de este tipo de leyes va de la mano de la complejidad del sistema electoral uruguayo. En Uruguay tenemos, salvo para el Presidente de la República, que es un candidato por partido, y los intendentes que son hasta tres. Después no tenemos límite para listas a senadores, diputados, junta departamental, municipios. Y todos son actores políticos que están recaudando. No hay una contabilidad partidaria. En realidad hay tantas campañas y tantas recaudaciones como candidaturas. Eso genera toda una enorme complejidad a la hora de legislar y de controlar. Aparte, esta ley que es meramente formal, como usted dice, en el control formal de lo que se cumple, ¿no alcanza a la elección interna, por ejemplo? ¿No alcanza a las municipales? ¿No alcanza a las listas individuales? Es decir, tiene muchos baches. Las listas individuales sí, porque los primeros titulares de las listas son los responsables. O sea, los candidatos a presidente tienen que poner un comité de campaña de tres personas. Los otros candidatos son los primeros titulares de las listas, son los responsables. Pero señalo esto porque eso es parte de la complejidad de abordar este tema. Ahora, un partido presenta, cumpliendo con la ley, cómo se financió la campaña. Se lo da a la Corte Electoral. Le dice, recibimos dinero de fulano, mengano, ustedes controlan que no haya... Que no haya personas inhabilitadas de aportar, que no se sobrepasen los topes de aporte por persona. Personas inhabilitadas. O anónimo de los topes de... Personas inhabilitadas serían, por ejemplo, quienes tienen... Los concesionarios de servicio de obras públicas, por ejemplo. Ahora, luego, eso evidentemente tendría que ser contrastado con lo que se gastó, con las cuentas de cuánto vale un minuto de televisión, cuánto vale... Bueno, eso es lo que no se hace. Bueno. Eso no se hace porque no están dadas, no tenemos los elementos. Y la ley tampoco lo señala con claridad. Entonces, eso permite que lo que se declara sea menos de lo que de verdad se gastó, o bueno, o que se oculten de donaciones. ¿Eso permite un amplísimo número de...? Si me permitís, creo que el sistema hoy está... La principal garantía del sistema hoy es la transparencia, porque lo que hace la Corte Electoral cuando recibe esa información es publicarla. La publica en el diario oficial, porque así dice la ley, pero aparte se publica en la página web de la Corte. Y lo que sucede es que la prensa en general es la que analiza en detalle, consulta a los partidos políticos o a los candidatos, y es ahí que, bueno, que se produce cierto control social, digamos, pero es hasta ahí que llega... Bueno, pero es un control en ese caso no reglamentado, porque queda sujeto a que los periodistas actúen. Entiendo entonces que hay dos problemas. Uno es que hay una normativa y que, como decían anteriormente, es letra muerta, por lo tanto esa normativa no es del todo efectiva, y por otro, si así lo fuera efectiva, no comprende todas las situaciones de riesgo que deberían parar. Esa es una parte importante, porque los partidos políticos desde el año 2017 son sujetos obligados de lavado de activos. Reportan también a la Senaclaf. La Senaclaf en 2020 hizo actuaciones... 2020 no, 2021 hizo actuaciones y informó al Parlamento el año pasado el resultado de esas actuaciones. Y una cosa que es muy importante es lo que decía Garcitoriana, el tema de las agrupaciones. O sea, los partidos no son una unidad contable y administrativa. Entonces, de repente, tienen un oficial de cumplimiento del partido, como tiene que tener, tienen políticas, procedimientos, pero manejan una parte del dinero. El dinero en las agrupaciones no. Y no está reglamentado eso, como tendrían que informar y como tendría que, digamos, el partido tener una estructura única y controlar todos los ingresos. Y eso no lo tienen hoy, y lo reconocen. Entonces ahí tenemos todo el problema. Podría darse la situación que un sector de un partido fuera financiado por el narco y el partido no lo supiera. El partido no tiene por qué enterarse. Ese es el problema, porque no hay una estructura predeterminada, no se prevé en auditorías, no está reglamentado de una manera que se pueda... Siempre va a haber un riesgo de que ingresen dinero por abajo, ¿no? Pero no hay una estructura formal que permita que el oficial de cumplimiento que está acá en Montevideo, en la central del partido, llegue a todas las listas y agrupaciones de ese mismo partido. ¿El límite de aportes de 40.000 dólares aproximadamente les parece adecuado? ¿Tendría que ser menos, más? ¿Cómo lo ven en ese punto? Bueno, por eso no tengo opinión sobre los montos. También señalo, aporto, que, por ejemplo, tenemos otro tipo de campañas que tampoco están alcanzadas por la legislación de 2009, que son todas las campañas que se realizan en el marco de las consultas directas, los plebiscitos y los referéndum. Todo ese dinero que se invierte en las campañas, ahí ya no participan solamente partidos políticos, hay sindicatos, hay otro tipo de organizaciones que no están alcanzadas por la ley y, por consiguiente, tampoco la Corte Electoral tiene competencia ni siquiera para analizar desde el punto de vista formal. O sea que ahí cualquiera podría volcar la cantidad de dinero que se hiciera. Con el referéndum, por ejemplo, del año 2022, por parte de los promotores de la consulta y por parte de quienes defendieron la otra opción. O ahora, si hubiera plebiscitos constitucionales, eso en definitiva no está tampoco alcanzado. ¿Y hay algún ejemplo de regulación internacional en materia de financiación de partidos políticos que le parezca relevante adaptarlo al Uruguay? Yo creo que la ley prevista era bastante buena. La que no se llegó... Porque por lo menos preveía auditoría, empezar un proceso de formalización de los partidos. Y después hay que ver qué hacer con las agrupaciones. Si tienen que tener una personería jurídica, si tienen que ser... Porque, en realidad, una lista, yo tengo una lista, no respondo a nadie, junto a plata, la gasto, no informo a nadie. Entonces, como que no... Si no formalizo esa participación de las listas, no voy a tener control. Yo digo, a mí me parece que Uruguay lo que tiene que hacer es adaptado, porque hay que sentarse con los partidos también, conocer la interna de los partidos, porque realmente no sé si ha habido muchos controles internos de ver cómo funciona, cómo manejan la plata, qué sabe la dirección de lo que manejan las listas individuales. O sea, como que... Yo creo que, sobre la base de ese proyecto, trabajando con los partidos, tendrían que irse. Y la idea es formalizarlo lo más posible. Tenemos que llegar al mayor grado de control del partido sobre todos los fondos que manejan las agrupaciones. Si no logramos eso, nunca vamos a tener una tranquilidad sobre el origen del dinero. Ahora, parece que estamos corriendo el problema de atrás, porque este tema del cual se habla poco, para la importancia que tiene, hace, pongámosle, 10 años atrás, lo que uno veía como un problema era que algunas empresas influyeran decisivamente en la realidad nacional, invirtiendo en los partidos, en las elecciones, y luego obtuvieran leyes que las beneficiaran, y de repente, bueno, en su actividad les pudiera ir mejor y la gente no lo entendiera, ¿no? Pero ahora estamos en un problema más grave, en función de lo que ocurre en el mundo y la realidad regional, que es, no ya que empresas tengan algún beneficio, sino que el crimen se instale en el sistema político y en las decisiones del Estado. Claro, claro, ese es el... Igual conviven los dos, ¿no? Uno no excluyó a los dos. Hoy tenemos ese doble, uno es más grave, notoriamente, pero conviven los dos. Por lo menos lo de las empresas es transparente. Se publica, se sabe. Esta empresa financió a este, a este, a este otro. A veces financian a todos con más o menos el mismo importe. Bueno, eso es discutible, yo estoy de acuerdo que es discutible, pero por lo menos transparente, está a la vista. Después se verá cuando el gobierno apruebe leyes si tienen que ver como un pago a esa operación o no. Pero esto es oculto. Esto no se hace a la luz del día, digamos. Ahora, ¿les cuesta a los partidos también querer autorregularse, no? Porque esto lleva mucho tiempo la discusión. Eso de tener que formalizar la interna me parece que es lo más complicado. De que centralizar, o de alguna manera, la recaudación de fondos. Tenés que tener una estructura rígida de recaudación, de registración, como cualquier empresa. Entra dinero, se registra. Yo no percibo que haya un... Creo que todo el mundo conteste en que hay que avanzar en mejoras en la ley. Insisto, creo que el problema es la complejidad del sistema político uruguayo y del sistema electoral. Creo también que, no hay que olvidarse también que la Constitución, en el artículo 77, número 11, dice que el Estado asegurará la más amplia libertad de los partidos políticos. Entonces, cualquier limitación tiene que responder a un claro interés general y tiene que tener un criterio de razonabilidad. Y otro tema que también hay que tener en cuenta es que no hay que alterar la competencia electoral. Hay que tratar de mantener la competencia electoral. Y por eso este tipo de normas requieren un amplio consenso partidario. Las leyes que no han salido en esa materia con consenso partidario, y bueno, han sido objeto de, por ejemplo, recursos ante la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, la asignación de minutos de televisión gratuitos, que la Corte declaró inconstitucionales. Entonces, por eso digo, la Corte fue convocada en 2020 por la Comisión. Nosotros fuimos a la Comisión a hablar de este mismo proyecto de ley que todavía está en consideración del Parlamento. Y ahí dijimos exactamente esto, que nos parecía que estaban dadas las condiciones como para introducir ajustes y mejoras. Reivindicábamos para la Corte Electoral esos controles. Nos parecía que en un sistema como el uruguayo, donde la Corte Electoral concentra todo lo que tiene que ver con las elecciones, era buena cosa que la Corte también asumiera la totalidad de este tipo de controles. Porque en el proyecto, creo que en ese momento, se dividía en los controles formales, el Tribunal de Cuentas, el control más de fondo de la Corte Electoral, y esa división no nos parecía adecuada ni conveniente. Y naturalmente, lo que nos parecía conveniente avanzar también en el establecimiento de sanciones para algunas prohibiciones que no las tienen. Y sobre todo, naturalmente, lo que requeríamos serían los recursos para llevar adelante esta tarea. Y reivindicando también que la ley dejara a la Corte Electoral la reglamentación, la letra chica, porque es muy dinámica la realidad, como para que una ley, que como vemos, del 85 al 2009 hubo 10 proyectos para que finalmente se llegara uno. Bueno, ahora ya venimos de la legislatura pasada tratando este tema. Entonces, es la buena cosa que se le diera a la Corte Electoral justamente en esa amplia potestad reglamentaria que tiene las herramientas como para ir ajustando la reglamentación en un marco claro, legal, que la ampare en este tipo de controles. Hay otro tema del cual que es como colateral, que es... Es decir, acá estamos hablando de cómo controlar el dinero que entra a los partidos, pero si las campañas estuvieran más acotadas en el tiempo y en sus posibilidades de gasto, reduciríamos la cantidad de dinero que necesitan los partidos y en parte achicaríamos este problema. Eso algunos países han ido por ese lado. Bueno, acá las campañas están acotadas. Están acotadas. Lo que pasa es que, por ejemplo, 30 días antes de las elecciones primarias, la interna o la de octubre, 15 días de la eventual segunda vuelta, 30 días de las departamentales, el problema es que... Están acotadas, pero podrían acotarse más. Primero que no hay sanción para quien cumple este tipo de medidas. Aunque generalmente no se da groseramente una violación. La última elección se dio alguna vez, ¿no? Pero por eso digo, y la corte electoral tampoco tenemos... Nosotros no tenemos una auditoría de radio, es decir, que actuamos a denuncia de parte o a denuncia. No actuamos de oficio porque no tenemos los elementos para verificar en todo el país que no se esté haciendo en alguna radio de cualquier lugar una publicidad fuera de estos plazos. Pero convengamos que hay actividades proselitistas fuera de las campañas propiamente electorales que algún dinero demandan. Y bueno, se supone que están o bien dentro del presupuesto de los partidos políticos o de los sectores, que hablábamos hoy, de las agrupaciones. Y ahí entramos otra vez en esa complejidad que creo que también es lo que está dificultando encontrar la solución. Porque no hay soluciones... Uno puede comprar un modelo y aplicarlo a Uruguay, no hay. La legislación a nivel internacional se tiene que adecuar a la idiosincrasia del lugar, a las particularidades de la legislación electoral, etcétera. Y ya se viene una nueva campaña que otra vez no va a tener ajustes en la ley. Bueno, eso parecería que es una realidad. Parece que va a ser así. Una cosa que yo quería complementar es el tema sanciones también. Es un punto importante porque yo puedo tener un organismo de control que efectivamente controle y que debería tener sanciones disuasivas, fuertes, digamos. Y eso no sé si está contemplado claramente en los proyectos de ley que se están manejando. Muy bien. José Garchitorena, Daniel Espinosa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Nosotros vamos ahora a actualizarlo, da todo el tiempo. Muy amable.